Hoy tenemos un capítulo corto, super corto, hiper corto, mega corto Porque terminé el almacén de Big Jim y resulta que es la última misión Por lo tanto, este capítulo es la escena final básicamente del juego Hay un par de cosillas, nos explican cuatro cosillas y ya está Os lo dejo ahí, espero que lo disfrutéis Yo creía que iba a haber más misiones, por eso corté donde corté en su momento Pero me ha sorprendido de que no haya una más Os dejo que disfrutéis de lo poco de la última escena Y ya comentamos que tal nos ha parecido el juego Disfrutadla Muy buenas cracks y sed bienvenidos a mi canal Estamos de vuelta en este crime sin cleaner Ya he limpiado todo, ya he cogido todo, ya lo he hecho todo Al final este container con el imán Podríamos abrirlo y podríamos entrar aquí Aquí había una de las cositas últimas Que cuando lo hagáis, pues tendréis que venir aquí Obviamente, vale Entonces ya lo dejé todo limpito Yo creo que no me he dejado nada Haré un repaso rapidito porque voy a ir pasando por las diferentes zonas Vale Pero todo limpio No encontré muchos más secretos, vale Conseguimos abrir las puertas estas que ya las habíamos abierto Todo esto limpio Yo creo que no me dejo nada, eh Vale Y entonces nos dijo el colega Que... Que le lleváramos las pruebas a su oficina Ojito, eh Que yo aquí igual Igual, ojo, no sé, eh Pero bueno, como su oficina está por aquí Pues voy a subir por aquí y ya está Vamos por aquí Oficina está aquí No está Big Jim Aquí hay que dejarlo Ay, me siento y todo Es que todo el mundo realmente quiere un pecado de Big Jim para ellos mismos Seguir todo lo que está bajo el ruga Puede que solo te llegue tan lejos, Jimmy He 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 Mira quién está hablando Oh, creí en mí Me puedo llegar bastante lejos Así que, creo que no es tu primera vez ¿Ves? Uno debería saber cuando el lugar se vuelve demasiado pesado En este lado aquí Es escorchón Eso es cuando te muevas a algún lugar Quizás es hora de ir a un poco de vacaciones Y ahora, espero que en realidad le diga lo Parece Vamos a bajar por aquí Bueno, no me hubiera matado, entiendo Por aquí Me he ido al otro lado A que tengo esta puerta cerrada No puedo ir por aquí Vale, esto también lo abrimos Vale, esto llegamos a abrirlo también También descubrimos aquí cositas Dejan saltar, tío Dejan pasar por aquí Cabrones Hacer dar toda la vuelta Espero no dejarme nada De cuerpos y bolsas de basura Que metí aquí ¿Cuál es la última edición? Ojo, ¿eh? No creo Dos horas treinta y cuatro Como podéis ver ahí Me costó limpiar todo Pero bueno Los secretitos y esos Ya los vimos Antes de ponernos a limpiar Lo vimos todo Prácticamente Trece cuerpos creo que había No recuerdo mal Ya ves Treinta cas Aquí, aquí es donde vamos a ver Si todos los secretitos Diecinueve puntos Más los que tenía Creo, ¿no? ¡Oh! Un secreto Me dejé, tío ¡Hostia! Me dejé un secreto, tío Ojo Me va a pasar algo, ¿no? Tiene toda la pinta Me llamo Es el final Es el final Claramente No me fascines ¿Esa es la entera final? Me estaba oliendo, tío Pero no Bueno, pues este capítulo Va a ser La escena final No hay más Va a ser la escena final Hasta aquí hemos llegado A ver Me ha gustado El juego es lo que es ¿Vale? O sea, es un juego De chill ¿Vale? Para jugar tranquilito Ponerte a limpiar Ir disfrutando de las cositas Me he dejado Diecinueve puntos de habilidad Por poner Bueno Ya está La historia es la que es O sea, no El juego Lo que es el juego Es Pues como los simuladores estos Que tantos hay Pues Simulador de limpieza Simulador de construcción Simulador de no sé qué Pues este es un simulador De limpiar escenas del crimen Pero con Un poco de historia detrás O detrás Que no la vemos terminar Con lo de la hija y tal A no sé que haya algo ahora Al final de esto ¿Vale? Pero A mí me ha gustado O sea Me ha entretenido Lo que he estado jugando Porque no es repetitivo Son escenarios Totalmente distintos Con Sus cositas cada uno Y además Vas poniéndote Nueva tecnología O vas mejorando las luces O sea Yo creo que está Está bastante bien Es recomendable ¿Qué hemos hecho? ¿Cuántos capítulos hemos hecho? Diez ¿Puedo decir que hemos jugado Unas diez horas? No lo sé No estoy seguro Yo creo que bien Nada más Dejad vuestro like Si os ha gustado Dejad vuestros comentarios También Y nos vemos en Otras series Que ya hemos empezado La de la estación petrolera La de la estación petrolera ¿Eh? Ahora está bien Y nada más Yo me despido Y si no hay nada más A la próxima Y salto No hay nada más Le bado de la estación petrolera No hay nada más No hay nada más Ojo Los ciudadanos han suspeccionado a Big Jim de ejecutar operaciones de dinero desde sus puestos y involucrarse en múltiples murders, pero ha evadido la justicia por años debido a la falta de evidencia. Su captura dramática ha renovado la esperanza de la defensa de la ley, que creen que esto podría ser un gran desastre en su lucha contra el crimen organizado. Los policías están obligando a alguien con información adicional para llegar adelante. Aquí ahora podría ponerme habilidades, 37, podría ponerme habilidades, supongo que podría hacer todas las misiones, repetirlas, aquí no tengo cosas nuevas, estamos en casa, casa está súper guapa. La de Códice, ¿y qué? ¿Para nuestra niña? Ya no podemos dormir. He preparado la casa ya para que venga nuestra hija. ¿Y esta puerta nunca se ha podido abrir? ¿Y dónde está el chucho? Eh, Dexter, ¿qué pasa? No te preocupes, Dexter, las chuchas son más en los buenos chicos. ¿Nada nuevo? ¿Está abierto, tío? A ver, ¡ojo! Problemas de bienestar, bueno, vamos a empezar. El trabajo que hiciste en casa de Rob fue encomiable, tengo una tarea de prueba para ti y más tarde un trabajo real, recuerda, trabajar para mí significa alta paga pero exijo lealtad. Ahora vayamos al grano, toma todos los suministros que necesites, dirígete al centro de bienestar de Mike, por cierto Mike es mi primo. Pero bueno, esta es la primera misión, ya no es de archivo, ¿no? Estas son todas las misiones, pone nuevo. Solo quería ayudarte a escapar de una relación tóxica. Cortocircuito, limpieza del restaurante. El de Pedro Rascal este, servicios de limpieza de escuelos es lo más pronto posible. Problemas de ratas. Sí, cuando el Tyler. Ah, mira, esta, esta, limpieza del almacén está... Está como sin leer. Noche de arte moderno, es la del museo. Esta es la última. Que dice, hay un almacén para limpiar fuera de la ciudad, maldito motín. Esta es la última que hemos hecho. El dinero está sobre la mesa. Eres mi única esperanza, 5G. No es poco dinero, mucho más de lo que un conserje como tú puede ganar. Ah, no, esta es la primera de todas, ¿no? Preséntate y ayúdame, hombre. Adjunta un mapa, así sabes dónde ir. ¿No es conveniente? Sí, trae alguna de tus cosas de limpieza. Ya sabes que para poder... Tyler, sí, esta es la primera misión. Esta no sé por qué está en blanquito. Tengo ni idea. Archivo tal. Esto de objetivos que presentar nunca... Y aquí están los agradecimientos. Médicos me dijeron que estas son las últimas semanas para evitar también.